La democracia en nuestro país Hoy la izquierda se unifica y se fortalece Hoy la izquierda necesita de mujeres y de hombres, de jóvenes para afrontar los retos y las propuestas de la nación en nuestro estado Hoy agradecemos la presencia de los jóvenes y de las mujeres de mujeres y de hombres comprometidos con este país Y cuando hablamos del compromiso, es que eso es lo que nos mueve Hemos crecido en tiempos adversos, estamos viviendo en tiempos adversos No por casualidad, sino porque es la cosecha que hoy están recibiendo a estos gobiernos que han estado gobernando o que han estado ofreciendo la política y el poder durante los últimos años en Tamaulipas Hablemos de la honestidad, hablemos de la convicción de quienes han estado al frente de este estado Y hoy nos proponen Y no podemos ser cómplices ya Tenemos hijos Tenemos madres solteras que se levantan sin saber qué le van a dar de comer a su hijo la mañana Sin saber cómo van a pagar la cuota ahí en la escuela Estamos todos cansados Yo he sido comerciante en los últimos años de mi vida Y de ocho negocios, el año pasado, antepasado, cerré dos y un negocio más ¿Por qué razón? Esto tiene que ver con los valores y los principios de los políticos que llevan las políticas públicas con demagogia, con complicidad, con epotismo Y bueno, hoy queremos presentar a la sociedad a la izquierda de este estado esta nueva propuesta de unidad Acabo de regresar de Ecuador y me pude dar cuenta que ahí el costo de la gasolina el litro es de cinco pesos No es posible que una paraestatal como Pemex tenga esos costos que todos ya estamos en la asesora de cuánto va a ser el gasolinazo Esto definitivamente repercute en el desarrollo económico de nuestro país Necesitamos limpiar las paraestatales, las EFE que ahora lo estamos viendo en estos tiempos de campaña los recibos que llegan al doble Eso es lo que necesitamos ejercer las buenas políticas públicas a través del valor y de los valores Por eso estamos aquí reunidos con estos hombres que han demostrado con hechos que se pueden hacer las cosas de diferente manera hombres empresarios, exalcaldes, exdirigentes del partido líderes de organizaciones políticas que todos juntos saquemos adelante este proyecto de nación del hermano López Obrador y es a través de la honestidad como lo vamos a poder hacer Vimos el caso de Julián cuando rescató Nueva York y no rescató toda la ciudad al mismo tiempo fue rescatando estación por estación en el metro fue rescatando la familia, la comunidad es poco a poco, no es de la violencia con la violencia como se va a resolver el problema es a través de obra social como lo hace Costa Rica uno de los países más propios del centro y Sudamérica hemos podido constatar de esa prosperidad es precisamente cuando se aplican los recursos económicos con honestidad es de eso que queremos hablar hoy al ciudadano, a ustedes medios de comunicación que no podemos ser cómplices del candallismo de los amarres abajo de la mesa estamos cansados de esto y por eso hoy estamos proponiendo esta unidad, esa fortaleza y quienes hoy estemos al frente de alguna función pública de alguna representación popular tenemos que hacerlo con honestidad para generar esa credibilidad y esa vinculación entre el pueblo y el gobierno entre las asociaciones no gubernamentales entre los sindicatos que necesitan ver que nos apliquemos y que hagamos las cosas con verdadera convicción